¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a hacer un tratamiento de estimulación sanguínea facial regenerando la célula a la vez que producimos una oxigenación de la piel y nutrición de estas perfecto para pieles maduras y sin vitalidad. Empezamos con una limpieza facial, importante no tener ni una gota de maquillaje para poder realizar estos tratamientos. Primero los ojos y en el caso de llevar los labios maquillados también y a continuación con leche desmaquillante que al retirarla con las esponjitas estamos realizando una muy suave foliación, un mayor arrastre. Y recordar que el fin de esto nos hace despenetrar la leche con un masaje intenso sino retirar la suciedad. Si tuviera una piel grasa usaría un gel. Tonificamos la piel para restaurar el pH después de haber utilizado agua y lo hacemos con un algodón humedecido en tónico a toquecito. Secamos la piel y el aparato que vamos a estar utilizando en esta ocasión es uno que está al alcance de todas las personas ya que su precio no suele ser muy elevado. Y como siempre para hacer cualquier tratamiento me pongo los guantes y a continuación vamos a encender el cepillo. Y a diferencia de cuando lo utilizamos para una limpieza facial que lo usamos en mojado, en esta ocasión lo vamos a utilizar en seco. ¿Por qué? Porque lo que vamos a conseguir con el cepillado en seco es una hiperemia, lo que quiere decir un mayor deflujo de sangre y con esto oxigenamos y nutrimos nuestra célula. La hiperemia se identifica por la rojez de la piel y la persona puede sentir un cierto calor en la zona. Tengo especial cuidado con la zona ocular y también alrededor de los labios. Muy importante es no desplazar los tejidos a la hora de trabajar con el cepillo. Debemos hacer círculos pequeños y concentrado en la zona tratada sin estirar la piel para no producir fracidez. Al pasar el cepillo también estamos produciendo una exfoliación. Paso a aplicar una ampolla de colágeno y elastina que podéis conseguir en Maquillalia y esta va a penetrar mucho mejor por la hiperemia y la exfoliación realizada. En el masaje para la absorción de la ampolla uso maniobras de frotación, fricción, amasamiento, pellizqueo y percusión. Y todas estas maniobras son estimulantes. Yo lo pongo en cámara rápida para no alargar en demasía este vídeo. Terminamos utilizando una crema facial protestora. Y listo, hasta aquí estaría nuestro tratamiento. Espero que te haya servido de utilidad. No te olvides de regalarme un like y compartir este vídeo. No te olvides de suscribirte a mi canal. Un besote. Chao. Chao.